Dímelo, estoy aquí, La Tóxica, it's Brian Fitz. Y desde que salí, to' quieren repetir, pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow, cabrón. Ando a ver, tengo maquino, cristales de cinco en un cálculo. Y desde que salí, to' quieren repetir, pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow, cabrón. Ando a ver, tengo maquino, y todo el emoción de la vida. No voy a romper, mi show fue lo más duro, cabrón, no me fuerza. Es Brian Fitz. Dime si somos o no somos, a ninguno perdono. Este booty se va trending, eso sin darle bromo.